Hay partes de esta ruina. Ay, güey, sí lo vi, sí lo vi. Algo se asomó, algo se asomó. ¡Allá alguien! ¡Ay, hijo de su madre! Ahora lo vi por allá. Ahora lo vi por allá. Lo que vi allá arriba, ahora lo vi de este lado, metiéndose aquí. La oscuridad de la noche fue el marco perfecto para que el equipo de investigación ingresara al Parque Fundidora de Ferrería localizado en la ciudad de Durango, un sitio donde en su época de mayor prosperidad se llegaron a procesar grandes cantidades de metal, pero que hoy en día funciona como un parque recreativo donde los residentes cercanos aseguran que ocurren manifestaciones sobrenaturales en este lugar. Una de las más recurrentes es el escuchar escalofriantes lamentos de una mujer que algunos dicen podría ser la llorona. Y aunque durante la grabación no pudimos captar este aterrador fenómeno, lo cierto es que sí percibimos extrañas sombras que parecían acecharnos, lo que causó tensión y nerviosismo entre nosotros. Me imagino que al tratarse de un estado 100% minero, aquí quizá venían y fundían metales como la plata, como el oro, como todos estos minerales que eran extraídos de minas cercanas. Vamos de este lado, que todavía hay partes de esta ruina. Algo se asomó, algo se asomó aquí. Sí, lo vi, sí lo vi. Algo se asomó, algo se asomó. ¿Dónde? Sí, lo vi, sí lo vi. Algo se asomó, algo se asomó, algo se asomó aquí. Pero era como algo muy alto, ¿no? Algo muy grande, algo muy raro, porque no le vi la forma. Allá arriba, allá arriba. ¿Por dónde se subiera ahí? ¿Por aquí se podrá? No. Aquí arriba lo vi. Con cuidado, Memo. A ver. ¿Hay alguien ahí? Buenas noches. Hola. Hola. ¿Ves algo, Memo? Nada, no hay nada. Lo había asomado aquí, pegadito a esto. Pero algo como muy, muy alto, güey. Una sombra muy, muy alta. No, no hay nada. No le vi forma. Buenas noches. ¿Hay alguien? ¡Ay, hijo de su madre! Fue esta cosa, güey. Fue el arpa. Sí. No se me ocurre que otra cosa. Aquí sí, nos están moviendo. Ah, sí, las cuerdas están moviendo. ¿Cómo se llega a esa parte, eh? Bueno. ¿Un gato? ¿Algún gato, algún perro, algún animal nocturno, un murciélago? Podría ser, ¿no? También es parte de... Pero sí me sacó un buen susto, güey. No lo esperaba. Ok. Parece que tenemos cosas interesantes. Ahí, güey. Ahora lo vi por allá. Ahora lo vi por allá. Lo que vi allá arriba, ahora lo vi de este lado, metiéndose aquí. Se metió aquí. No creo que haya más gente, son... ¡Wow! Ya pasan de las 5 de la madrugada. Pasan de las 5 de la mañana. No sé cuánto tiempo llevamos aquí. Pero hemos estado dando vueltas y vueltas y vueltas constantemente. Y es tardísimo. No tardan a amanecer. Estamos a minutos de que amanezca. Tenemos muchas impresiones de este antiguo sitio en ruinas. Nos asustaron bastante. Tenemos manifestaciones aparentemente claras. Dime qué otro lugar te gustaría que visitáramos. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.